Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Fentanes se sincera trasgoleada y molestia de la afición, quedaron fuera de repechaje. En salir a dar la cara a los medios en el Auditorio Orleji, el estratega albiverde precisó lo siguiente. No supimos convertir cuando estábamos a la par y terminamos siendo superados. En cuanto a la manifestación de la gente, está en su derecho de exigir, pues no estamos respondiendo a sus expectativas y tienen el derecho a manifestarse de esa manera. Dijo el técnico Guerrero. En cuanto a su sentir después del partido, añadió, es complicado estar sentado acá, son muchos los sentimientos. Obviamente estoy molesto por no poder corregir al paso de las semanas, el torneo está terminando y no podemos corregir sobre todo el tema defensivo, reconoció. El próximo partido de Santos Laguna será como visitante enfrentando a los rayados del Monterrey en duelo que se disputará en la cancha del estadio BBVA. Los guerreros están prácticamente obligados a sumar de a tres, debido a que clubes como Juárez, Atlas, Necaxa, Atlético de San Luis y Puma se encuentran muy cerca y podrían dejarlo fuera de la zona de reclasificación, en donde actualmente se encuentran en la posición número 11. Posteriormente, los guerreros enfrentarán al Querétaro y Cruz Azul para después conocer su suerte en el repechaje, instancia que todavía no está asegurada para los guerreros, quienes deberán obtener resultados positivos para no quedarse sin clasificar. Por otro lado, Carlos Acevedo pasa por un momento terrible dentro de Santos. Desde sus inicios, Carlos Acevedo fue considerado un portero de condiciones extraordinarias, tanto asó que fue clave para que el conjunto de Santos llegara a un final, misma que perdieron en contra del conjunto de Cruz Azul. El nivel del guardián era tal que fue sondeado incluso por equipos de Europa y se esperaba que se hiciera de un hueco dentro de la Copa del Mundo. La realidad es que ese maravilloso pasado no tiene nada que ver con el complejo presente deportivo que vive hoy el hombre de Santos. El semestre anterior rompió la cifra de más goles recibidos en un torneo corto para el club con 27 anotaciones y este torneo lo ha hecho de nuevo, a falta de tres jornadas para que termine el curso. Carlos ya ha encajado 31 goles, es el segundo arquero más goleador de la Liga MX y esto bien podría poner sobre la cuerda floja dentro de la selección mexicana. Por supuesto que hay un enorme grado de complicidad de la pobre defensa del club en esto, pero los números de Carlos son preocupantes. No van de la mano con el precio de 9 millones de dólares, que ha impuesto Santos para aquel club que quiere ficharle en verano, ni con su rol de segundo portero del Tri, hoy lejos de poder quitarle el sitio de Ochoa. Después de la derrota ante Pachuca, Acevedo dio la cara y se pronunció respecto a los abucheos de los aficionados, quienes exigieron la salida de varios futbolistas y de Eduardo Fentanes. Por lo cual, el portero respalda la manera de manifestarse de los seguidores, no podemos hablar, nos toca tragar veneno, somos responsables, tenemos que jugar bien, lo intentamos cada semana, no nos seis y los mismos errores infantiles los volvemos a tener. Si hoy nos tocan las mentadas de madre, hay que aceptarlas y recibirlas. Por último, el Sporting de Gijón de España hará parte de su próxima pretemporada en México. El Sporting de Gijón, de la segunda división del fútbol español, confirmó hoy que realizará parte de la próxima pretemporada en México, donde jugará partidos contra los otros dos equipos del grupo Orleji Atlas y Santos Laguna y también contra el Atlético La Paz. Este año se conmemorará el 70 aniversario de la gira que el Sporting realizó en el país norteamericano y en la que uno de los rivales fue el Atlas. Además, la liga anunció que Sevilla, Betis, Real Sociedad y Atlético jugarán en México y Estados Unidos como parte de la Liga Summer Tour 2023. La gira iniciará el 2 de agosto cuando el Atlético de Madrid enfrente a la Real Sociedad en el estadio BBVA Casa de Rayados. Por su parte, Sevilla jugará contra el Betis en el estadio Akran, inmueble de las Chivas. Aparte de este tour, el Athletic Club de Bilbao también jugará en México en el verano cuando enfrente a Necaxa el 19 de julio en un amistoso que se celebrará en el estadio Victoria como parte de los festejos de los 100 años del cuadro de Aguascalientes.